Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Iguiana Ceballos y como integrante del equipo docente del programa Primera Infancia de Educación Inicial, les doy la bienvenida a las quintas jornadas de Primera Infancia de Educación Inicial, tercer encuentro internacional, prácticas, escenarios y desafíos. Los recibimos hoy con una inmensa alegría, comenzamos realizando estas jornadas en el año 2007, sostener esta propuesta a lo largo de estos años se vincula directamente con la tradición y el profundo convencimiento que tenemos como equipo docente de entender que es imprescindible formarnos desde el aprender haciendo, desafío al cual nos enfrenta la extensión universitaria y desde este quehacer, generar proyectos de investigación que no solo aporten a las problemáticas de interés nacional en torno a la primera infancia, sino que contribuyan a la formación en general de los universitarios. Esto nos lleva a la concepción integral de enseñanza, en tanto se nutre de los aportes de la realidad, ya sea de las intervenciones a terreno en conjunto con la comunidad o desde el desarrollo de investigaciones que aporten a la misma, para generar experiencias formativas que sean transformadoras para todos los involucrados y que contribuyan a la producción de conocimientos en torno a la misma. Ese es nuestro compromiso como universitarios, atender a los problemas de interés general, como mandata el artículo 2 de la ley orgánica y esto nos exige el abordaje interdisciplinario interdisciplinario e interinstitucional, de estos temas relevantes. De este modo consideramos que desde la universidad podemos seguir mejorando la cooperación con diversos organismos del Estado y con las distintas organizaciones sociales. En este sentido, la jornada tiene como objetivo realizar la difusión en el ámbito académico y público de prácticas en contextos diversos, desde el diálogo interdisciplinario e interinstitucional a la vez que pretende socializar en investigaciones y aportes académicos de relevancia en materia de políticas de atención a la primera infancia. Este es el espíritu y el propósito con el cual hemos venido sosteniendo la organización y la concreción de este tiempo y espacio de encuentros y de aprendizajes mutuos. Deseamos que sean protagonistas las prácticas, los diversos escenarios, que den lugar a la reflexión sobre lo que somos y hacemos para que marchan los desafíos. Es así, con este espíritu alegre, que tenemos el agrado de presentarles el espectáculo artístico de coro infantil Giraluna, Centro de Educación Internativa. Giraluna es una cooperativa de enseñanza que tiene convenio con el Instituto de Niño y Adolescente del Uruguay, en la modalidad de Club de Niños y Centro Juvenil. Dentro de las actividades que allí realizan, en el taller de música se conformó un coro de niños y adolescentes interesados en cantar. Este coro les cuento que grabó un disco que se llama Que salga la luna y realizan presentaciones. Por eso tenemos el honor hoy de tenerlos aquí y bueno, y damos apertura a este evento con la voz de los niños y las niñas. Dice que el sol es dorado, yo no lo veo, dice que el sol es caliente, yo no lo veo, dice que el sol es dorado, yo no lo veo, dice que el sol es dorado, yo no lo siento, yo no lo siento, yo no lo siento. La llamadura del rigo, ah, yo no sé, ah, yo no lo veo, yo no lo veo, digo que el agua les tengo, no me arrefeo. La llamadura del rigo, ah, yo no sé, ah, yo no lo veo. Para que salga la luna, nacemos todos Que yo soy un guía luna y no estoy solo Para que salga la luna, nacemos todos Que yo soy un guía luna y no estoy solo Buenas noches para todos Se presentó así el coro de luna Para los que, para la mayoría capaz que no saben Luna es un proyecto que está en el oeste de Montevideo Trabajamos con niños y adolescentes En convenio de niños, club de niños, centro juvenil De alguna manera esta particularidad es que Entendemos que tenemos que ser parte de nuestro mundo De nuestra sociedad y tenemos que Involucrarnos con ella, ser participantes Transformados, ser transformados Y bueno, a través del arte encontramos Que es una buena vida para caminar por ahí Nosotros trabajamos en música, plástica, percusión, recreación, huerta Danza, está la profesora por allí Y bueno, hacemos espacio ciénera Es algo, es una belleza humana Y hay que descubrir la interna Y hay que descubrirse en el ojo Estamos convencidos que la niñez es patrimonio de la humanidad Y que cada uno tiene la niñez también adentro Y fue lo que nos conformó, lo que nos hace hoy lo que somos Así que tenemos que cuidarnos muchísimo Porque somos responsables, nosotros, juntos De trabajarnos esta dutez para que ellos puedan vivir la niñez Para todos, gracias por escucharnos, gracias por invitarnos Y seguimos disfrutando con una parte en realidad de lo que es Criar Luz Porque somos ahora cuarenta y pocos Pero en realidad somos ciento cuarenta Y nosotros acá estamos cinco, pero somos diecinueve Así que gracias a todos y a la gente que organizó esto Y la gente que organizó esto, es nuestro primer concierto este año Hay muchos que son nuevos Porque en general una van regresando y van entrando Y bueno, se va corriendo como Hay gente que empezó de los cuatro o cinco años Y ahora vienen casi para pasar a sexto Entonces, es como que se van corriendo las edades Y bueno, y el cuero también Lo que trata uno es de no cambiar es timbre No es un cuero lírico, claro No es un cuero, es un cuero Es un cuero de niñez Tratamos de que sea así No es que no es la voz Sino que canten con el corazón Así que bueno, a eso apuntamos Y bueno, vamos a hacer una canción Que se llama El Tiempo Está Después De Fernando Cabrera Y bueno, va a cantar la banda La primera parte Y viene sido por los hermanos Los tres Rodrigo y Mirina Vamos a ver qué más La casa es un perro más en medio La primavera de este barrio Se llama Soledad Se llama Soledad Se llama el grito de Tertura Quiriendo para entrar en el apuro Está llorando Ya no se apretarán Mil lágrimas Un poco de brillo Cambiarte de sabor Un día nos encontraremos En otro carnaval Se llama Soledad Y viene sido por los hermanos Que no hay ni un amo Que no hay ni un amo Que no hay ni un hambre Que no hay ni un amo En otro carnaval No hay ni un amo Que no hay ni un amo Que no hay ni un amo La calle chupera allá en medio, en cuenta verde de esa lucha desde abajo Con círculos de tristeza que ya fría sin milita, saliendo de central en el quebrado está atrapado Pero así está la primavera en aquel barrio, se llama soledad Se llama grito de ternura, y viento para estar en el apuro Está lloviendo, ya no se apretarán, mirando más de un bolsillo, a parte de esa por un día nos encontraremos En otro carnaval, que creemos, al que se aprendemos, que no hay ningún mundo Que no hay ningún mundo, que no hay ningún mundo Se llama grito de ternura, y viento para estar en el quebrado está atrapado La calle, la calle, la calle, la calle Aplausos Bueno, vamos a hacer una canción, que esta canción se llama atrás del invierno Tiene dos objetivos esta canción, siempre que estamos tratando de que las canciones tengan un porqué Y no sean simples canciones Esta canción se llama atrás del invierno, y bueno, la hicimos en invierno Nuestra voz es inspiradora por el invierno Pero había un tema con el aprendizaje de los departamentos del país Son 19 años, parece que son públicos Entonces, se nos ocurrió una buena idea de hacer una canción Que nombra a todos los departamentos de Artigas hacia abajo, para recordar los departamentos Y bueno, resultó, ya no se si se recuerda la canción, o recuerda los departamentos Pero la canción se narra lo mismo Así que, es el rap del invierno Vamos a tocar Bueno, faltó un compañero, que es Bruno Que toca de chico, así que hoy, de chico no tiene nada A ver Pablo, que es el profesor de percusión Y bueno, tiene el nuevo el piano, Rodrigo, con el repique Y tenemos una mesa, que nos donó la burla contra mano, muy particular Bueno, tenemos una mesa de percusión de mujeres, que nos llena mucho de orgullo Porque es como que, apostamos también a que participen todos, de todos Y bueno, la misión es muy particular Vamos a dar un pilar emocional Y bueno, vamos a dar un pilar emocional Redoblando, ¿no? Es una de como redoblando Dale, Pablo, que no te vas a dejar ¿Tenés que agregó una emoción a ese? Vamos Se toca Como una batería Y una campana Todos juntos Vamos a terminar esta 1, 2, 3, va Bueno, la batería es invierno Esta mesa está muy lista para los viernes y los sábados de noche ¡Muchas gracias! Vamos allá ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a hacer una canción que capaz que la conocen mucho, ¿no? Es una canción de Canceles para no dormir la siesta, es una canción que en el programa ECA de Rubén Rada, creo que la he escuchado en el anterior, hicieron un homenaje a Canceles para no dormir la siesta, y bueno, tuvimos la suerte de que nos llamaran para participar de esta canción entre varios músicos, vieron que ahora se está dando porque en una sola de esta canción vamos pichicando cada músico y cada vocalista va haciendo un pedacito hasta que nos mande todo. Bueno, nosotros participamos en estos pedacitos y ahora vamos a hacer todo. Se llama El Pañero Bray. 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 La verdad es que la hicimos el verano. Y bueno, fue también nuestra maestra de curadoras de verano. Se llama Secalol y estamos seguros que va a ser el primer verano de este año. ¿Si? No va a escuchar el cantadero. Perdón, yo me lo olvido. Antes el que estaba tomando el Chilo Pop era Lucas y... ¿Quién cantó? Malena. Malena. Cantó Yamaha. Ahora vamos a cantar más las fibras. Bueno, desde ya, muchas gracias. ¡Amen. ¡Oh! 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 A salida está la docente Fernanda Silva, con ella se pueden contactar y seguir disfrutando de la buena música.